Hey saludos chicos y chicas aquí Wondrack en un nuevo video de The Forest en el que les voy a mostrar no va a ser un gameplay como tal sino va a ser una demostración de un hack que pues si les gusta ustedes también lo van a poder adquirir así que vamos a empezar con la demostración y pues para este hack lo que vamos a usar será F1, F2, F3 y F4 las teclas obviamente entonces en el F1 encontramos cosas infinitas, rocas infinitas, hojas infinitas, manos infinitas, todo lo que es molotops infinitas pues todo lo que es infinito pues está en el F1, en el F2 tenemos todos los elementos que se pueden encontrar en el The Forest o la mayoría que serían los arcos, hachas, toda la mayoría las hachas, digo como las hachas están por creo que más arriba aquí, hacha craftada, hacha moderna, todas las hachas aquí están juntas, también bueno literalmente están casi todos los materiales acá, las piezas del mapa si están acá y bueno ese es en el F2, en el F3 tenemos cosas infinitas, tenemos modo de vuelo, tenemos un modo de vuelo, construcciones infinitas, distribuciones infinitas hojas infinitas, hojas infinitas, hojas infinitas, hojas infinitas, hojas infinito, pero que es aquí yo tengo estos dos infinitos para demostrárselos, no? Entonces vean aquí al lado donde esta el agua y todo eso, pueda ir corriendo normalmente y esto no se me va a acabar, creo si esta activada, no? eso lo vamos a ver a corros y como ven no se me acaba han sentido, o bueno tardo un poco mas pero... no digamos si llega al fondo, no? no nos va a hacer nada de daño y nada de eso, no se va a cansar y nada, debido a que tengo más energía y comida infinita entonces ese sería en el F3 hago en el run speed y jump speed, pues es lo mismo mientras si quieres correr más rápido, pues aquí le das como ven, yo estoy corriendo súper rápido y si quieres saltar, también saltas mucho más así, y bueno ahí está, en el F4 tenemos los spawns de los animales y los mutantes lo del mutante pues la verdad es que no sé pronunciar esto, o sea, el mutante baby y pues también tenemos a los animales el cocodrilo, la tortuga y todos ellos, y pues bueno para salir del menú que a mucha gente le pasa que se queda atrapado así como, ¿cómo salgo? pues digamos si le das F3 para salir de acá le vuelves a dar F3 un problema de este hack sería que digamos si tú le das si tú lo quitas da una espada o sea, digamos si tú estás aquí enfrente pues estás acá y le das one hit kill y te empiezas a dañar la pared que tengas o la cosa que tengas enfrente y pues otro problema de este hack sería que no puedes usar los servidores de en online digamos digamos yo me salgo de acá esto, éxito me de menú eh, éxito me de menú eh, éxito me de menú si le das aquí cargue rápido por favor, rápido, 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 rápido vavos, vamos ok, va de la saco 8 en ojos bien cualquier de las dos sigamos yo yo y de rapidez y sumo carga signo de destino ha sido iniciado o bueno la verdad no sé creo que si funciona o no sé eso ya escuelas de ustedes y pues bueno este hack sirve para todas las actualizaciones sí sí sirve les voy a dejar el el link del vídeo donde sea que este hack que este hack no es mío yo les voy a dejar el link en la descripción para que lo consigan va a decir para la versión 12 o 13 algo así pero como ven yo lo estoy usando en la versión 0.38 o sea que sí sirve en cualquiera de esas y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que la pasen bien y hasta luego